¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 177 del manga de Jujutsu Kaisen. Como recordaremos nos encontramos en una intensa batalla entre Yuta contra varios enemigos de alto calibre. Y en esta ocasión el enemigo principal será Ryu Ishigori, el cual en el capítulo pasado ya nos había demostrado parte de su poder, pero en este episodio podremos ver todo su potencial. Además de un increíble final que la verdad me puso los pelos de funta, pero ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 177 está titulado como ya es costumbre, Colonia Sendai Parte 4. De esta manera comenzamos con una portada dedicada exclusivamente a Ryu Ishigori, en la cual se nos dice que este se enorgullece de la abrumadora cantidad de energía maldita que posee. Algo resaltante ya que como sabemos también es una de las principales habilidades de Yuta. Pero bueno, como recordaremos en el capítulo pasado, Ryu demostró tener una increíble capacidad para lanzar ataques a largas distancias gracias a un cañón que tiene en su cabello. Debido a esto, Yuta decidió acercarse a él para así tener una batalla a corta distancia, suponiendo que si tenía habilidades tan potentes a larga distancia, muy probablemente en el combate cercano no tendría tanta capacidad, aunque más adelante se nos demostrará que esto no era así. En primera instancia observamos parte de la personalidad de Ryu, el cual hace referencia al igual que Kuro Urochi de que está hambriento. Además de platicarnos que en su vida pasada solía comer con moderación y que peleó contra muchos hombres, conoció a buenas mujeres, teniendo de manera general una gran vida. Por lo que de primera instancia no podría saber realmente por qué estaba arrepentido, ya que sabemos que algo que se nos dijo en el capítulo pasado es que la razón por la cual estos hechiceros del pasado aceptaron el trato con Kenyaku es porque estaban arrepentidos de alguna cosa en su vida pasada. Es por eso que Ryu menciona que a pesar de haber tenido una buena vida relativamente, él seguía insatisfecho, ya que a pesar de todos sus años de vida, él jamás pudo encontrar el postre, es decir, ese algo que lo llevara al clímax. Pero bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí comienzan los chingadazos, ya que como había mencionado, Yuta creyó que Ryu no sería tan bueno en el cuerpo a cuerpo, pero estaba muy equivocado, ya que comenzamos a ver un espectacular combate entre ambos, en donde se demuestra que este enemigo tiene capacidades sorprendentes, sobre todo por lo ya mencionado de tener una gran cantidad de energía maldita. Debido a esto, cada uno de sus golpes parecen ser unos cañones. Además de que sus reacciones son rápidas, diciendo que si no tiene cuidado, muy probablemente hasta él va a salir lastimado. Por otro lado, se nos dice que la resistencia de Ryu ha sido reforzada también por su enorme cantidad de energía maldita. Es por eso que dice que siente como si estuviera golpeando un tanque de agua, ya que con toda esta protección es prácticamente imposible que un ataque perfore completamente la defensa de Ryu. De esta manera, mientras el combate seguía su curso, Ryu comienza a decir que a pesar de todo, él sigue insatisfecho, preguntándole a Yuta que si no lo entiende. Observando como en la batalla, Yuta logra ponerse a la espalda de este, pero a pesar de todo, al parecer Ryu puede seguir expulsando una enorme cantidad de energía lanzando a Yuta por los aires. Y terminando con la frase de, porque nunca ha estado lleno, es por eso que sigo insatisfecho. Mientras tanto, Ryu sigue con el combate, siguiendo a Yuta y lanzándole una vez más uno de sus cañones con el cabello. A lo que Yuta es capaz de detener este enorme cañón solo con sus manos. Demostrando que Yuta también tiene enormes capacidades y una gran cantidad de energía maldita. Para posteriormente preparar un puñetazo directo en contra de Ryu. Lo que hace que este se pregunte si acaso él es su postre. Como podemos ver, todas estas referencias por parte de Ryu nos dice que en su vida, al parecer, jamás logró encontrar a alguien que se le equiparara en poder y por eso pasó su vida insatisfecho. Siendo esta la razón por la que en este punto, al conocer el poder de Yuta, siente que por fin podrá alcanzar ese postre que tanto desea. Pero bueno, mientras Yuta es lanzado por los aires debido a una explosión más de Ryu, observamos ahora el regreso de Takako Uro, esta chica que tiene la capacidad de manipular el cielo. Mostrándonos de esta manera que sus habilidades no son solo defensivas, ya que es capaz también de crear un misil de hielo delgado con el cual ataca directamente a Yuta. Pero esto a la vez hace enfurecer a Ryu, el cual estaba disfrutando mucho de su batalla y ahora ella ha llegado a interrumpirlo. Lanzándole uno de sus cañones con su pelo, pero en este punto observamos como Takako nos muestra una más de las cualidades de su habilidad, logrando desviar este potente cañón y regresándoselo al mismo Ryu, sorprendiéndolo por completo y observando como por primera vez este recibe daño a pesar de su enorme cantidad de energía maldita. Mencionando que al parecer es la primera vez que recibe su propio ataque. Pero bueno, regresando con Yuta, sabemos que a pesar de todas las heridas que le hagan, este gracias a su técnica inversa puede seguirse curando. Pero a pesar de todo esto, observamos como Ryu menciona que incluso con su inmenso poder finalmente están alcanzando a ver el límite de su energía maldita, ya que los múltiples combates más el uso de la energía maldita inversa, que es incluso más desgastante que la normal, hacen que Yuta finalmente se esté debilitando. Observando como Ryu comienza a decepcionarse, dándose cuenta que Yuta al parecer no era el postre que estaba esperando, ya que incluso aunque haga su mejor esfuerzo, el límite de su poder está visible y obviamente según Ryu, Yuta no está a su nivel. Es en ese momento donde Yuta comienza a analizar las cosas, dándose cuenta de que tarde o temprano los civiles van a involucrarse. Además de que obviamente tiene que enfrentar a dos hechiceros de muy alto calibre y como ya se había mencionado, está alcanzando su límite, por lo que tarde o temprano el estadio donde se encontraban Rika y los civiles será alcanzado por la pelea y él obviamente no podrá protegerlos. Llegando de esta manera a una inevitable conclusión, y observando el cierre del capítulo que es realmente épico, ya que Yuta dice la frase, ven Rika, dame todo de ti, todo ella será revelado. Y así es, después de tanto tiempo finalmente vamos a ver pelear a Rika al parecer a su máxima potencia. Y bueno, sin lugar a dudas ya quiero ver el próximo capítulo, creo que va a ser una verdadera locura. De verdad me encantó la frase de ven Rika, queda bastante espectacular, además de que Yuta nos muestra su anillo. Obviamente creo que también en el próximo capítulo ya se tendría que dar la explicación de por qué Yuta sigue teniendo a Rika, como es que podremos ver a la reina de las maldiciones en acción y obviamente supongo que tendrá el poder que se nos había mostrado anteriormente o incluso más, por lo que sí estos dos hechiceros están sentenciados a muerte. Aunque algo que será interesante será ver qué actitud toman estos dos hechiceros, ya que supongo que después de ver el enorme poder de Rika probablemente incluso decidan unir fuerzas. Aunque por lo que hemos visto actualmente de Ryu, él decidirá pelear solo. La verdad es que no sé lo que vayan a hacer, pero no les veo muchas oportunidades para ganar. Espero que por lo menos sí logren que Rika se esfuerce, pero ya veremos. La verdad es que espero con ansias el próximo capítulo ya que se ha quedado sensacional. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Pani Morales, PaulX29 y Adrián Riscovilches. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.